Quiero verlo cuando está en un barco, en Capcana, para yo explicarle el por qué el libro mío en Alcotráfico, cada día se cumplen mucho más lo que yo digo que iba a suceder. Miren esto. César, el abusador, estaba en una fiesta en Punta Cana. Ahora, el que escucha las grabaciones que tienen la FBI y la DEA sobre César hace más de dos meses, donde César tiene grabaciones que casi describe y se autoacusa de que él estaba en ese mundo. Pero, ¿por qué a César, el abusador, siendo parte de la cabeza importante de este caso de drogas y de lavado y de posesión de bienes que se produce dos meses antes de que la FBI y la DEA mandan comunicaciones para que le hagan preso a César, el abusador, y se lo envíen a Estados Unidos? ¿Por qué se da todo este caso y al final, a esta altura, a esta hora, a César, el abusador, no lo han hecho preso? Miren, ¿qué sencillo? Se tiene confirmado, la esposa de César, el abusador, es hermana de la viuda de la que era esposa de Juanito Spor. Primero, ¿quién era Juanito Spor? Primero, una persona que económicamente fue uno de los primeros que supo sacarle ventaja a este asunto de las banquitas, de las banquitas económicas, esas banquitas que han producido, que producen millones de pesos diarios. Según la estadística, aquí se juega aproximadamente 100 millones de pesos diarios. Pues háganse la idea, ¿qué capacidad tienen las bancas a los dueños de producir dinero? Pues Juanito Spor, además de tener mucho billete, llegó a ser síndico, llegó a ser presidente de todos los síndicos del país, y Juanito Spor, con cuñado de César, el abusador, ya que las dos esposas son hermanas, y Juanito Spor era parte del comité político, el organismo de mayor potencialidad del PLD. ¿Qué significa esto? La gente cree que el narcotráfico solo es aquel que la vende, que vende drogas, ese es el narcotráfico. Pero como clase social, como grupo colectivo, en narcotráfico se compone de tres sujetos, que son el que la vende y la fabrica, el que la consume pasa a ser parte del mercado, y a un tercer grupo, que es el que le da fuerza y ayuda al crecimiento del narcotráfico, que somos nosotros los aliados. ¿Quiénes son los aliados del narcotráfico? Bueno, ahí está el abogado que le da servicio, le vende servicio, y al vender servicio desde el punto de vista de clase, se convierte en un aliado. El ingeniero que le construye su casa, desde el punto de vista como una persona que le va a vender su capacidad de ingeniero, termina siendo momentáneamente un aliado. Los políticos son aliados del narcotráfico, porque a través de los políticos, ellos pueden tener conexiones con instituciones que les facilitarían el desarrollo del negocio de las drogas. Y terminan siendo muy buenos aliados de los políticos, porque son las conexiones para instituciones como aduana, policía, guardia, organismo como la DNCD, que son instrumentos que supuestamente están para combatir el narcotráfico. Estos instrumentos legales hacen que el narcotráfico tenga que saber manejarse porque pueden caer presos. Entonces, ellos necesitan aliarse a esas instituciones para tener entonces miembros que en vez de frenarle el crecimiento, lo que hacen es que lo hacen crecer. Según informaciones que me llegó ahorita, que le estuve escuchando, César, el abusador, tiene un hijo que se lo bautizó Danilo Medina. O sea, eso no significa, pero ya Danilo Medina, en su carácter de compadre, no deja de ser un aliado también de esa clase. Para poder llegar a los niveles que llegó ese grupo que dirige César, el abusador, se hace necesario tener en llave en los grandes poderes para poder mantenerse y seguir su desarrollo. De ahí es que ustedes ven que hay tres peloteros que económicamente salen de la pelota con recursos que sobrepasan los 50 millones. Pero, ¿qué sucede? Que ese pelotero, como tiene legalmente recursos, se le busca para que las cosas que César, el abusador, no puede tener en libreta de banco, ni puede tener legalmente una institución, busca estos nombres que ya tienen legalmente un capital y prefieren pagarle un dinero bastante alto para que muchas cosas salgan a su nombre. Pero, ¿dónde el narcotráfico corre cuando se hace grande? ¿Dónde está el peor de los peligros? Que es que se hace un aliado legal del Estado, del gobierno, de la siguiente forma. En este allanamiento se logró hacer, visitar 40 negocios, entre eso discoteca, colmadone, pizzería, restaurant, moteles. Entonces, eso hace que si ese grupo de narcotraficantes que tienen legalizadas estos negocios, pues si pagan los impuestos como deben ser, pasan a ser unos contribuyentes importantes, necesarios, para acumular unos impuestos que el Estado usa para lo que le dé la gana. Entonces, ya a última instancia, el narcotráfico se convierte en una parte de la economía, del dinamismo de la economía. Por eso, en Estados Unidos, el narcotráfico tiene una capacidad económica que el gobierno norteamericano, en muchas áreas, lo necesita para que le mueva los dólares. Se dice que Wall Street es una institución donde se hace la mayor cantidad de lavado, porque el narcotráfico lo coloca a través de nombre específico, lo lleva a esa institución, hacen inversiones en acciones, y el dinero queda lavadito, almidonado y hasta planchadito. Mi libro termina diciendo que el narcotráfico será un poder tan enorme que serán los nuevos ricos, la nueva burguesía, los dueños de los gobiernos, los dueños del Estado, y por tanto, el negocio de las drogas va a tener que ser legalizado, porque ya en la práctica, de hecho, el narcotráfico está legalizado. Y me dice ustedes, yo que soy un infeliz, monta una compañía de esas 40 que estaban ahí, y me llaman para darme un anuncio, yo me voy a poner feliz, muy feliz. Y en ese momento, yo paso a ser un aliado de narco, porque recibo una publicidad que viene originalmente de ahí. Por eso, casi en los pueblos, los países, donde el narcotráfico logra meta tan grande como esta, casi todos ya somos parte, aliado, de ese mundo llamado narcotráfico. Lo único que queda es leyes que prohíben y hacen que se vea como algo inmoral, pero en la práctica, el narcotráfico, como decía Gabriel García Márquez, se constituye en una necesidad. Decía Gabriel García Márquez, déjense de vainas, déjense de cosas. El negocio de las drogas es una realidad, pero eso no es nuevo. En Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra y muchos países grandes, invadieron a China y a los países asiáticos, detrás del mundo, de la heroína, de las drogas, aunque en ese entonces, en el siglo XIX, las leyes todavía no lo condenaban. Pero era tan importante ese material para fines de negociaciones que Inglaterra hasta llegó a invadir a Hong Kong y otros países para poder tener el control del asunto de las drogas. Y las drogas actualmente sigue siendo un poder extraordinario. O sea que el que no la vende, el que no negocia, termina siendo un aliado. Y son mucho la gente seria. Por ejemplo, un médico que opere al papá de un narcotraficante y le paga bien, ese médico pasa a ser un aliado del narco. Porque es un cliente que muchas veces ni seguro tiene que usar y al final paga el servicio que tiene que ser. Así de sencillo es la realidad. Y lo que queda es pura hipocresía. Hay mucha gente que son aliados del narco. Sin venderla, sin usarla, sencillamente porque de una forma u otra termina haciendo su crecimiento. Por ejemplo, cuando un rico tradicional vende su casa en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, y la vende cara porque es en el centro de la ciudad, casi siempre no la compra, otro rico que sabe que eso valió 5 mil pesos en aquel entonces. Y ahora, en la actualidad, fácilmente te piden 100 y 200 millones por un sitio tradicional. ¿Quién puede hacer esa compra? Yo, tú, él, ella, ellos, vosotros y ellos. No lo pueden hacer esos muchachones.